Teorías de la conspiración para personas mayores. Envejeciendo con humor. Las personas mayores están rodeadas de teorías de conspiración que dominan las noticias, sacudiendo la confianza en nuestros semejantes. Estas teorías son a menudo políticamente motivadas y popularizadas por personas crédulas, incapaces de pensar críticamente. En América del Norte, eso incluye a cualquiera expuesto a la educación pública. Un expresidente se lanzó a la política a través de la conspiración del «Bercer», que involucraba a Barack Obama, insistiendo en que Obama no nació en los Estados Unidos. Lo que lo hacía inelegible para ser presidente. Este esquema tuvo tanto éxito que inventó una conspiración tras otra durante cuatro años, empleando términos como «engaño», «caza de brujas», «estado profundo» y su infame «gente buena» en ambos lados. Los tipos crédulos mencionados bebieron tanto del adictivo «Cool-Aid» de estilo Jim Jones que la democracia de Estados Unidos. Tuvo muchas fugas, ya que él obtuvo más de 70 millones de votos en una elección. Piensa en eso. Puedes engañar a algunas personas alguna vez, y al parecer, a 70 millones de todas las personas todo el tiempo. Esta elección presentó mítines masivos sin mascarillas ni distanciamiento social durante una pandemia que cobró 1.168.021 vidas en Estados Unidos. Florida y California lideraron el camino con 8.063.346 y 14.332.727 respectivamente. Aunque perdió la elección, él también ran reclamó la victoria, y no solo su pandilla de seguidores rabiosos le creyó, sino también el propio Partido Republicano que se hundió a profundidades mayores que la caca de ballena azul. Lamentablemente, el 6 de enero, hubo incluso un intento de insurrección protagonizado por pandillas de supremacía blanca y adherentes de QAnon, uno usando cuernos y blandiendo una lanza unida a una bandera de Estados Unidos. El problema con las teorías de conspiración es que, como la religión, se convierten en una cuestión de fe en lugar de algo que pueda ser probado o refutado. Esto puede ser embarazoso más tarde cuando los hechos históricos salen a la luz que distorsionan la fe de uno. Por ejemplo, un reciente informe del Vaticano estaba lleno de los sórdidos detalles del ascenso y caída del ex arzobispo de Washington, Theodore Macarric. El entonces papa y ahora santo Juan Pablo II promovió a Macarric a pesar de ser consciente de las acusaciones de que era un depredador que había manipulado y abusado sexualmente de seminaristas. Incluso los santos son humanos y pueden cometer errores, pero esto amenaza la creencia en el turismo religioso a lugares como Lourdes en Francia, Fátima en Portugal y Santiago de Compostela en España. Ahora, si solo un joven en tu ciudad pudiera un día ver la imagen de Dios impresa en una tostada. Con la ayuda de la Cámara de Comercio y el CEO municipal, eso podría convertir la ciudad adormecida en un destino turístico dinamita que atraiga al conjunto adinerado y en ascenso que busca una distracción momentánea. Un tema contemporáneo de conspiración involucró las vacunas que vinieron dramáticamente a nuestro rescate para el alivio del COVID-19. Algunos creían que era parte de un complot de izquierda financiado por George Soros para que la ONU tomara el control del mundo, lo cual es una broma. Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad en realidad controlan el mundo, y a menudo no están de acuerdo, usando un veto para detener a otros en sus pistas progresivas. Las redes sociales ayudan a las teorías de conspiración, y magnates de los medios astutos como el australiano Rupert Murdoch convirtieron este desastre en una supuesta estación de noticias de TV, esencialmente una base de propaganda. Al igual que Murdoch, las personas mayores deberían subirse a bordo y monetizar este fenómeno. Es hora de que establezcamos teorías de conspiración que podamos disfrutar nosotros mismos. Te daré un comienzo, y si me envías tus sugerencias, yo, como Fox News, las reportaré con la máxima franqueza. Para mi primera teoría, déjame sugerir que los muffins son mucho mejores que fumar marihuana. Cada mañana, junto con el café, ayudan a que las personas mayores se sientan contentas. Por la tarde, uno debería hacer algo de ejercicio paseando por el centro y cuando esté allí, ¿por qué no recompensarse con un helado de uno de los muchos vendedores? Ahora, realmente te sentirás contento. Mi teoría en esencia, los muffins y el helado son los secretos de la felicidad. Unidos, las personas mayores pueden convertirse en una fuerza política fuerte. Dado que Sleepy Joe, Biddy, Moscow, Mitch McConnell y la mayoría de los miembros del Congreso tienen 100 años, ¿ves una oportunidad aquí? Nadie en tu consejo municipal, especialmente el alcalde, debería ser menor de 70. No haré de la edad un tema de esta campaña. No voy a explotar, con fines políticos, la juventud y la inexperiencia de mi oponente. Bromeó Ronald Reagan durante los debates presidenciales de 1984 cuando se le preguntó si, a los 73 años, era demasiado viejo para ser presidente. Esta es nuestra oportunidad. Organizaré el golpe. Si tienes más de 70, envíame 15 dólares para el registro. Y te enviaré un certificado que autoriza tu membresía junto con una gorra de béisbol maga. Make again great again. Es un escenario de ganar-ganar. Para crear mis videos de YouTube, utilizo un software de AI llamado Pictory. Usa este código para una deducción sustancial, KNQW7. Ofrecen 3 videos gratuitos de 5 minutos y es fácil de usar. Proporciona voz en off, subtítulos y excelentes imágenes de vídeo para acompañar tu texto, así que pruébalo, incluso por los gratuitos. Es una buena manera de agregar un toque promocional a tu sitio web, página de Fab, etc. Y agradezco tus suscripciones a mi canal sin costo, así como tu apoyo. Envejeciendo con humor por el Chouch de Retiro es un canal de videos de YouTube que toma una mirada ligera a la vida para el grupo de más de 50 años. Para crear mis videos de YouTube, utilizo un software de AI llamado Pictory. Usa este código para una deducción sustancial del 20% KNQW7. Ofrecen 3 videos gratuitos de 5 minutos y es fácil de usar. Proporciona voz en off, subtítulos y excelentes imágenes de vídeo para acompañar tu texto, así que pruébalo, incluso por los gratuitos. Es una buena manera de agregar un toque promocional a tu sitio web, página de Fab, etc. Y agradezco tus suscripciones a mi canal sin costo, así como tu apoyo.